Mateo capítulo 2, verso 2, diciendo, ¿dónde está el Rey de los judíos que ha nacido? ¿Por qué su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle? Mateo 2, 2, diciendo, ¿dónde está el Rey de los judíos que ha nacido? ¿Por qué su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle? Diga gloria a Dios. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Aleluya. Este es un tema que a mí me apasiona mucho. Lo voy a titular, ¿por qué un viaje tan largo? ¿Por qué un viaje tan largo? El lema de esta reunión es, yo soy adorador. Es decir, que lo que se pretende es recordarle a la iglesia que nosotros somos adoradores. No sé por qué, pero los discípulos del Señor sí se dieron cuenta de una necesidad que tenían. Ellos le dijeron, Señor, Juan enseñó a sus discípulos a orar. Enseñennos a orar a nosotros. Ellos oraban, pero de alguna manera ellos querían aprender a orar. ¿Cuántos de nosotros le han dicho a nuestro pastor? Pastor, enséñenme a adorar. Nosotros todos pensamos que sabemos adorar, ¿cierto? Entonces, no pedimos porque para qué. Había un niño que se equivocaba mucho en las tareas con las palabras. Tenía mala ortografía. Entonces, el profesor le dijo, pero Juanito, cuando tengas dudas, consulta el diccionario. Y él dijo, profe, es que yo nunca tengo dudas. Entonces, la gente cree que sabe y no tiene dudas. Por eso no se le puede enseñar, porque como todo el mundo sabe. Pero necesitamos aprender. Necesitamos saber. Porque lo que hacemos en esta reunión no lo podremos hacer mañana. Bueno, el miércoles. Aquí estamos miles de personas. Animados con un ambiente especial. Con músicos que cantan extraordinariamente. Porque prácticamente, hay que admitirlo, cantan. Luyas. Son muchachos, si no los paramos, se pasan aquí el día. Son, cantan. Y bien. Pero mañana o el miércoles no tendremos los músicos. Ellos se van a donde pertenezcan. Si usted viene aquí, este será un lugar solo. Y entonces necesitaremos saber adorar. Solos. Es importante que usted aprenda a adorar. No que usted aprenda a estar en una reunión. Porque una reunión es muy fácil, es muy bonita, es muy alegre. Y gracias a Dios que las tenemos, porque para eso son. Pero las reuniones se acaban. Y la vida cristiana continúa. Entonces, es importante que la iglesia aquí cargue las pilas, tanto emocionalmente, como espiritualmente, como doctrinalmente. O sea, que uno pueda vivir bien cuando se vaya. Y usted pueda tener una convención solito en el baño, solo. Sin trompetas y sin congas y sin nada. Porque las congas no se pueden llevar para todas partes. Amén. Entonces, vamos a hacer unas precisiones. Unas precisiones. En este momento histórico, nosotros tenemos una situación en la iglesia. En el momento en que vivimos, tenemos un boom de la música. No solo en la iglesia, en el mundo entero. Usted tiene cantantes que llenan estadios con 50 años. Con 60 mil, con 60 mil, con 70 mil personas que pagan caro. Entonces, la música está en este momento en la cresta. Entonces, todos los muchachos de la iglesia quieren ser músicos. Todos. Mis hijas también. Todo el mundo. Tengo cinco. Y eso no está mal. No estoy criticando, sino estoy ubicándolos para que ustedes se ubiquen donde estamos. Tenemos un boom musical que tiene su aspecto positivo. Bueno. Jóvenes de la iglesia. Cuando yo fui al Canadá a estudiar, yo notaba que en la iglesia había muchos músicos allá. Y acá, en cambio, no teníamos. Poquitos. Pero hoy día, gracias a Dios, tenemos muchos y buenos. Entonces, no nos quejamos. Está bien, gracias a Dios. Que le canten al Señor mejor, ¿verdad? Amén. Pero entonces, nosotros tenemos un problema que no es de ellos, sino de nosotros. Y es que se dice cantar y alabar y adorar como si todo fuera lo mismo. Amén. Y ahí sí empiezan los problemas. Amén. Algunos dicen, los cantos de alabanza son los cantos alegres. ¿Cuántos han oído esa explicación? Los cantos de alabanza son cantos alegres. Te alabo hoy. Te alabo hoy. Eso es que. Pero ese no es alegre. Ese no es alegre. Pero eso es alabanza. Lo digo porque ustedes tienen que liberarse de ese poco de prejuicios. Es un prejuicio. Eso no es una definición real. Hay alabanza. Puede ser suave. O sea, puede ser rápida. Pero los cantos de alabanza son rápidos. Y los cantos lentos son. Un canto de alabanza. Perdóname, perdóname, perdóname. ¿Eso qué es? Señalaba ese arrepentimiento. ¿Cierto? Es bueno para que los músicos que están aquí también nos colaboren y multipliquen la adoración y la alabanza bien. Porque cuando uno aprende, uno lo hace bien. Igual tiene el don. Entonces uno dice, no, es que la música rápida es de alabanza. Y la música lenta es de adoración. Algunos creen que la música lenta es vieja. Pero hermano, cuando inventaron el vallenato ayer, es una música vieja. Cuando inventaron las rancheras, yo no había nacido y estoy viejito. Entonces eso no es verdad. Música nueva y vieja no existe. La música no es nueva. Casi todos los cantos que se cantan hoy son reciclajes de la música africana, que está de moda. Casi toda. Y la percusión está de moda, pero eso no es nuevo, eso es viejo, viejísimo. El cantante más famoso de rock no es joven. ¿Cómo se llama? Dígalo, dígalo. Y Jägger, que tiene como ochenta. ¿Cierto? Entonces la música rock no es moderna, no es juvenil. Esos son que nos han metido en la cabeza eso. Entonces yo quiero que esta mañana nos liberemos de un montón de cosas para que aprendamos a adorar a Dios. Le voy a leer aquí la definición de alabar. Elogiar. Celebrar con palabras dicho de una persona. Elogiar. Celebrar con palabras algo que se dice de una persona. ¿Dónde está la música en esa definición de alabanza? Es decir, que la alabanza no tiene nada que ver con la música. Puede ser que yo alabe cantando, que es distinto. Eso es distinto. No quiere decir que uno no puede. Seguro si puede alabar cantando. Pero no siempre que canta, alaba. Entonces cantar y alabar no es lo mismo. Y algunos coros lo confunden. ¿Cómo es ese coro que habla de que la oración es alimento? Yo no sé dónde inventaron que la oración es alimento, pero ese coro dice que la oración es alimento. Y como es, alaba a Dios, comienza a alabar y comienza a cantar. Y confunde la palabra cantar y alabar. Como si fuera lo mismo y no es lo mismo. Entonces es importante que nosotros aprendamos a cantar a Dios, pero a veces se canta adorar o se canta alabar o se canta pidiendo perdón o se canta en reconocimiento o se canta en esperanza, ¿verdad? O acción de gracia o decir muchas cosas que la música nos sirve para expresar. Y la palabra alabar y cantar no se parece. Alabar es una cosa y cantar es otra. Entonces la persona cree que porque cantó una alabanza, ¿verdad? Alabó al Señor. Somos soldaditos, siervos del Señor, vamos a ser alegre, rápida, pero no es una alabanza. ¿Cierto? Es una alabanza. Entonces yo quiero que ustedes hagan esa diferencia. Así a manera de introducción. Los que estaban pensando almorzar a la una, por favor, pospongan el almuerzo. Porque esto apenas está empezando. Ahora vamos a llamar aquí para que nos cante muy. Gloria a Dios. Amén. Entonces, la palabra adorar, porque nosotros somos adoradores. La palabra alabar son dos palabras muy significativas. Yo me tomo este café. Perdón por los que no están tomando café, pero bien. La hermana que hizo este café, supongo que es una hermana. Lo hizo muy bien. ¿Eso qué es? Y antes que yo alabara, ¿qué tuvo que suceder? Ella tuvo que hacer el café primero. ¿Cierto? Así que uno alaba porque no para. Me da un arroz de camarón que me gusta mucho, por si acaso. A ver, me invita. Me gusta mucho. Qué arroz de camarón tan delicioso. Esta señora sí es una buena cocinera. Eso es una alabanza, pero porque me comí el arroz. Entonces, la alabanza es el producto de algo. No es que se canta para. Se canta porque. Es decir, se alaba. Vamos a discutir la palabra. Se alaba. Entonces, yo alabo al Señor. Fíjese usted una cosa. Vamos a ver si contradigo aquí una teoría de estas populares. Cuando uno come, ¿qué hace? Cuando ora, ¿a qué se le llama eso? Ahora nadie sabe. No se preocupe. Estos son tiempos especiales que nos reunimos para reflexionar sobre la palabra de Dios. Pero la Biblia no dice eso. Claro que eso es lo que hacemos todos. La Biblia dice. El apóstol dice. Cuando se te brinde algo, ora sin preguntar de dónde, porque por la oración la comida es. Entonces, uno ora al principio para que no le caiga mal. Señor, santifique este alimento y purifícalo, que me caiga bien. Y el Señor, después de haber cenado, tomó el pan y lo partió hoy. Entonces, uno da gracia después que se lo come. Porque está rico. Claro que no tiene nada de malo que yo le agradezco al Señor antes de comérmelo. Porque igual es un agradecimiento. Pero nosotros en la cabeza se nos olvida que cuando oramos en realidad es para purificar el alimento. Igual muchos niños se han intoxicado con comida que está pasada. Uno llega a un restaurante y no sabe. Yo le estoy a pedir un bocachico y como estamos mal de agua y los peces no están frescos porque son viejos, me cayó mal. Y se me inflamó. Es decir, que no purifiqué el alimento antes de comérmelo. ¿Cierto? Me cayó mal. Pero para que no me caiga mal, yo debía haber orado para que no me cayera mal. Y después darle gracia que me lo comí. Porque uno dice gracia cuando le hacen algo. Gracias, hermano, gracias. Uno le da las gracias. Entonces, esto es como definiendo palabras para que nosotros nos ubiquemos qué es una cosa y qué es la otra. Porque si no, vamos a tener nosotros problemas. Entonces, nosotros queremos adorar a Dios. El Señor dijo, mujer, créeme. La hora viene. Y ahora es. Cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad porque el Padre está buscando no adoradores sino los que le adoren y en verdad todavía el Señor no está buscando porque no es un adorador lo que Él busca. Él lo que Él busca es un adorador que le adore en espíritu y en verdad. Porque tales adoradores el Señor busca que le adoren. Ahora, ¿qué clase de adorador quieres ser tú? ¿Sólo un adorador o un adorador que le adore en espíritu y en verdad? Porque el Señor lo que está buscando es a alguien que le adore de verdad a verdad. Y eso es importante, hermanos. Porque uno a veces cree que adoró y no adoró. y como el Señor tiene un oído raro Él oye lo que tú no has dicho eso oye raro el hombre llegó y se postró y le dijo Señor te seguiré donde tú quieras eso es lo que Él dijo eso no fue lo que Jesús oyó Jesús le dijo a lo que Él le dijo le respondió las aves tienen nidos y las aves y las zorras tienen cuevas pero el Hijo del Hombre no tiene donde reclinar la cabeza y que tiene que ver eso con lo otro no parece que tuviera relación quiere decir que Jesús estaba oyendo lo que tenía en el corazón y no lo que Él decía con la boca Jesús le dijo caballeros si usted lo que viene a buscar es casa sin cuota inicial aquí nada de nada ¿cierto? entonces es importante que nosotros entendamos eso que estamos hablando con un Señor al que lo que le decimos no le suena tanto como lo que pensamos adentro yo puedo cantar algún himno lindo y decir cosas bellísimas pero el Señor no escucha mi himno Él escucha los latidos de mi corazón eso es para mí y para todos no se escapa nadie lo primero que yo le voy a decir si usted quiere verdad ser un adorador lo primero que tiene que desarrollar es una capacidad de observación porque a Dios se le adora por lo que Él es tú no adoras a Dios porque te sanó tú lo alabas porque te sanó pero uno adora a Dios como dijo Job aunque me mate eso es otra cosa aunque me mate confiaré en Él le decía yo a un hermano si a mí el Señor se me para aquí me dice Álvaro la tierra es cuadrada yo digo amén la tierra es cuadrada y usted dice hermano yo no Él la cuadró anoche lo que Dios diga póngale la firma que Él no miente era redonda pero la cuadró anoche amén o no aleluya vamos a conocer a Dios cuando veo los cielos obra de tus dedos la luna y las estrellas que tú formaste eso me conmueve adentro y vea lo que dice el Salmo porque el Salmo tiene un mensaje muy lindo dice no hay dicho ni palabras ni se oye la voz es decir es un mensaje mudo cierto no hay dichos ni palabras ni se oye la voz pero en que no me diga ni una palabra las cosas invisibles de Dios su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles cuando yo miro los cielos cuando veo los cielos obra de tus dedos la luna y las estrellas que tú formaste digo oh Jehová Señor nuestro cuán grande es tu nombre en toda la tierra aleluya diga gloria a Dios aleluya tú tienes que aprender a contemplar a Dios porque si no tú repetirás palabras que otro escribió yo me acuerdo un día que mi hermana estaba ensayando un himno que quería cantar Isabel y el himno decía cantando voy con mi guitarra y ella está y dice no si yo nunca toco guitarra yo voy a cantar otra cosa el himno dice bonito pero ella nunca tocó guitarra eso es mentira para ella es una poesía una poesía bonita con música pero nosotros nos hemos acostumbrado a cantar prestado y el que se viste prestado en la calle lo desnudan y eso es verdad hasta con la comprensión de la vida si yo vivo con conceptos prestados el día que quiera defenderlos me quedo desnudo porque no puedo porque no los he pensado yo no los entiendo solo los repito eso pasa hasta con muchos versículos que tú repites lindo pero nada que ver cuando uno vive un versículo y se le hace como real hermano es una cosa extraordinaria oh aleluya den un aplauso a Jesús aleluya gloria al nombre de Jesús oh aleluya 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 yo he leído ese versículo que dice que juntamente con la tentación da la salida y yo estuve en un hotel en el campo con los pastores y me fui a acostar tarde después que hablamos un rato ahí y por allá como a las 12 de la noche tenía una pesadez en el estómago entonces fui al baño tenía mal sabor y cuando fui a escupir se me vino un montón de sangre pero era tanta que yo pensé que ese era el tinto que me había tomado como tomo café que me dan no es culpa a mí es que me lo dan ellos entonces bueno pero me me sentí como mejor entonces iba a limpiar eso pero decidí dejarlo para por la mañana y me acosté me quedé rendido me desperté como a las 4 de la mañana otra vez la pesadez fui al baño no me pasó nada pero cuando regresé me senté en la cama se me vino otro montón de sangre y esta vez si no lo podía dudar eso era sangre en el piso no eran gotas estaba un charco de sangre se suciaron los zapatos el computador todo y yo estaba muy tranquilo entonces pensé quitarle la llave a la puerta por si necesitaba ayuda que pudieran entrar pero después decidí mejor cambiarme me voy a cambiar y salir de aquí porque estaba muy mal era mucha sangre y salí con una tranquilidad y busqué porque soy un campo grande al fin me encontré con un señor que cuidaba ahí bueno consiguieron la gente y me llevaron al hospital después que pasó toda esta experiencia de la que Dios me sanó rápidamente yo me puse a pensar cuál fue la salida verdad porque con la tentación da la salida con la prueba da la salida y me puse a pensar bueno en este caso cuál fue la salida y me puse a pensar yo soy una persona que soy muy emocional de pronto ustedes se han dado cuenta el hermano Álvaro es más aburrido que aburrido bueno qué voy a hacer si así nací pero la la tranquilidad que yo tenía esa noche era demasiada es decir era una tranquilidad pasmosa yo dije esa fue la salida donde me ponga nervioso o me excite de pronto hasta me sale más sangre pero yo tenía una tranquilidad impresionante entonces entendí el versículo porque uno piensa en la salida de otra manera verdad no sé uno se figura que pasa algo extraordinario raro y no aquí hubo una una adecuación de mi necesidad al momento que yo vivía y eso me salvó la vida yo me quedé tranquilo como no se quedan las personas ni yo aunque no soy tan nervioso entonces uno a veces lee versículos que no no entiende muy bien porque no los ha vivido pero el día que los vive se le vuelve en realidad entonces uno entiende cuando uno entiende entonces uno empieza a descubrir cómo es que Dios hace las cosas un testimonio dice para hermano cuando yo conocí al señor está mintiendo es lo que quiere decir es el día que tuvo la primera experiencia con el señor pero yo vengo aquí porque me invita el hermanito este Edwin pesón me invitó entonces yo llego y termina esto aquí y entonces vamos a dar un regalito a la mano Álvaro y me sacan una camisa y entonces yo tengo un problema mis brazos son cortos algunas camisas que son de largo 34 y otras 32 y yo soy 32 pero eso no lo sabe nadie sino ahora que lo estoy diciendo por si acaso entonces yo veo que la camisa es mi talla es un color que más o menos a mí me gusta y la manga 32 yo como supieron esto eso tan exacto que creen ustedes que hicieron llamaron a quien y porque sabe ella que yo tengo el abrazo 32 porque ella me conoce conocerme porque le vio la cara no si ella me ha visto hace muchos años pero ella no me conocía no sabía como ronco no sabía que comidas me gustan más y cual menos no sabía como desayuno no sabía si me tardo en el baño mucho o poco para ella saber eso tiene que convivir conmigo un tiempo larguito y entonces alguien dice viene el hermano nos brindemos y dice eso no le gusta hermana no le gusta ya yo lo conozco y si te levanta la ceja derecha así ayayay eso ya sabe si o no ustedes no conocen a sus esposos y esposas claro uno se casa pensando una cosa y a los dos años otros dicen todo era otra todo es distinto como el reino de Dios todo es distinto entonces conocer a Dios no es tener una experiencia con él el ciego le hicieron los ojos nuevos y no conocía a Jesús tú conoces al hijo de Dios no quien es quien es para que crea en él yo soy el mismo fue el que le hizo los ojos entonces la experiencia no lo dio conocimiento Felipe anduvo con el Señor tres años y vio muchas cosas y Jesús al fin le dijo pero Felipe entonces cuando me vas a conocer tanto tiempo contigo y tú no me conoces y le digo hasta que usted no conozca al Señor no lo adorará bien porque esto de ser adorador no es estar en un culto y gritar y aplaudir eso es expresión de alegría que tenemos nosotros estamos alegres y cantamos muy efusivamente pero eso no es la adoración la adoración parte del conocimiento que yo desarrollo de mi Dios por eso cuando él hace algo dice y Dios hizo y lo viste yo sé que él hace eso yo lo conozco yo lo conozco aleluya alguien me dice hermano Dios me dijo que te dijo Dios no te dijo eso ¿por qué? porque lo conozco él no habla así ay hermano Álvaro anoche tuve un sueño lindo iba yo por la playa y se me apareció un niñito y me dijo fulana el bautismo es en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo ese fue el diablo que le habló lo que le pasó al que fundó los mormones es que no conocía a Dios porque Dios dice en su palabra si nosotros o un ángel del cielo se presenta y predica otro evangelio sea maldito y él cree que porque se le presentó un ángel y le dijo otra cosa él le creyó no conocía a Dios tú no le puedes creer a un ángel porque se te presente yo sé lo que Dios le puede mandar a decir con un ángel y si me dice una mentira que se caiga porque yo no lo acepto yo conozco a mi Dios y sé lo que él dice aleluya diga gloria a Dios aleluya lo conocemos hacedor de maravillas aleluya lo conocemos cuando veo los cielos pobre de usted el salmista sale a la puerta me parece que lo veo yo me lo he infigurado sin sale de la puerta está como en una montañita allá en el campo y se queda mirando gordito así cierto los cielos cuentan la gloria de Dios que lindo verdad y la expansión denuncia la obra de sus manos un día emite palabra otro día y una noche a otra noche declara sabiduría eso es lo que uno ve yo tengo una experiencia que uno a veces no sé una señora me dice hermano le hablé a una mujer del señor y quiere que vaya usted al hospital a orar por ella en esos días yo tenía cáncer en la próstata me estaba muriendo y fui a buscarla al hospital pero resulta que me equivoqué de hospital y ahí no era entonces tenía que ir al mío a hacerme mis propios exámenes y yendo para allá me encontré con la me dice hermano y que no la encontré donde fue al González no es que está en el ardil la luz le digo bueno vamos para allá yo voy para allá y fuimos cuando llegamos allá la hija salió del cuarto antes que yo entrara y me dice hermano mi mamá está muy grave el doctor dice que tiene un tumor en el centro del corazón del tamaño de una semilla de aguacate le tienen que quitar el corazón conectarla a una máquina y poner el corazón en la mesa cortarlo en cuatro sacar la semilla pegar los cuatro pedazos y ponérselo otra vez él le dijo si ella pasa la salida no pasa la entrada o se queda aquí Dios se queda allá eso me lo dijo en el camino yo entré y la hermana la señora ay hermano Álvaro yo estoy muy mal bautícenme hermano y yo tuve la palabra de fe me dio risa me sonreí le dije no tranquila vamos a orar que cuando usted salga de aquí yo la bautizo y oramos por ahí y me fui y usted cree que que pasó oiga hermano cuando yo estoy en la escuela dominical y esa hermana entra se puso bonita así hermosa bien se recuperó que estaba bonita y yo la bella que entraba yo ya tenía una bendición antes de que empezara la escuela dominical nada más de verla ahí entrar feliz esa adoración que surgió en mi corazón nadie me tiene que decir hermano adore a Dios hermano adore a Dios hermano hermano muévase adorno que va solo nadie me tiene que decir a mí eso es que mi alma está llena de adoración porque conozco al Dios que ha salvado mi vida aleluya 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 cuando veo tus cielos cuando un cristiano no observa a Dios no lo descubre hay cosas pequeñas que te pasan todos los días es que uno cree que tiene que ser algo grande por ahí cantamos un himno hace años que decía nunca esperes el momento de una grande acción ni que pueda lejos ir tu luz ¿se acuerdan? no esperemos una cosa grande que si pasan pero es que pasan tantas chiquitas todos los días que hermanos nosotros pasaríamos de gloria en gloria de gloria en gloria de gloria en gloria en gloria porque Dios hace maravillas todos los días y cada rato aleluya aún lo que tú no sabes yo salí de la ciudad de Guayaquil en Ecuador y acababan de hacer la autopista esa que cruza el río Guayas y el hermano era novato se estaba estrenando la camioneta y no le habían entregado el pase todavía y salió empezó a llover y él dimos vuelta caímos al río nos volcamos varias veces yo me rodé me di un golpe en la cabeza y quedé inconsciente después volví en sí ayudé a algunos ahí pero bueno ya después pasamos un campamento porque yo regresé al año siguiente me encontré con un joven y me dice oiga hermano ¿se acuerda de mí? y no yo era el joven que iba con usted en la chaza de la camioneta del hermano Nelson ah verdad que hubo muchachos y yo era me digo oiga pero usted si es rápido rápido y como lo sabes hermano en la primera vuelta yo me salí y vi como usted quedó en la camioneta y en la penúltima vuelta usted se salió y la camioneta se regresó y lo iba a aplastar y usted salió a una velocidad de tan adóreme aleluya esa historia la sé yo porque me la contó él pero yo estaba inconsciente así que yo no salí a mí me sacaron y cada vez que me acuerdo yo adoro a Dios porque tú eres bueno porque para siempre tu misericordia es cada mañana al despertar sé que en ti puedo confiar eso es verdad cada vez que abro los ojos en la mañana me acuerdo porque tú eres bueno aleluya porque tú eres bueno porque tú eres bueno aleluya oh aleluya no ha pasado nada esta mañana aleluya pero no le cuesta a uno trabajo bajo adorar a un Dios a quien uno conoce aleluya hermano aprenda a conocer la presencia de Dios yo soy un predicador que tengo 56 años de estar predicando si tenía el biberón en la boca ya yo he predicado esas son las cosas que si hermano a los mías que hace Dios son inventos porque yo que iba a saber predicar si a esa edad quien sabe a alguien además si ustedes supieran la primera vez me fue más o menos y la segunda se me salió una mala palabra y yo dije no predico más nunca pero él es más fuerte que yo y me convenció si eso nos ha pasado a todos cuando en la noche hablaba eso es que el señor lo decía y aplaudió yo estaba estudiando en el Canadá y fui a un lugar que se llama Turo en Nueva Escocia y me invitaron a predicar y entonces yo prediqué y me pareció que me fue bien salí contento entonces ya tienen la costumbre que le hacen pasar a uno aquí y los hermanos desfilan y los saludan y dicen para felicitarlo por el sermón bueno felicito buen mensaje buen mensaje y llegó un viejito un viejito ay los viejitos por eso es que a mí ya me tienen miedo cuando llego yo ya me tienen miedo que el hermano alba sale con una hermano el viejito me paró enfrente y me dice Dios le bendiga hermano si usted sigue así va a ser predicador hasta luego hermano salió profeta y salió profeta el viejito diga gloria Jesús aleluya que bueno es conocer a Dios la única manera en que tú seas un adorador no es cantando bonito es que tú conozcas a Dios que tú lo conozcas de verdad el día el día que tú lo conoces andas con él caminas con él te levantas con él hablas con él paseas con él te alegras con él y hasta pasa la tristeza con él tú dices este caballero es mi amigo lo conozco aleluya lo conozco aleluya vea hermano yo empecé a decir que tenía 56 años de predicador ¿por qué le digo eso? porque con los años uno va conociendo a Dios usted ve en la en la Biblia que los hombres que hablaron con Dios lo conocían Abraham lo tenía calculado habló con Jehová y dice lo tengo que manejar bien y le dice primero le sobo la chaqueta y tal bueno Jehová Dios te bendiga el pobre ahora está confundido y que Dios te bendiga entonces él le dice fíjese usted la astucia no es posible que el juez de toda la tierra vaya a castigar al justo con el injusto es una alabanza lo arregló primero dice pero ya que me ha permitido hablar déjeme hablar no será señor que hay unos 50 por ahí pero ya le había sobo la chaqueta por eso es que mucha gente no consigue respuestas es que no conocen a Dios no saben cómo se habla con Dios un amigo mío que se jactaba de ateo estuvo en Alemania estudiando era profesor era un hombre que la había ido bien el profesor era amigo mío pero era mayor que yo el profesor me dijo Torres consiga una tiza y yo fui a la oficina y me lo encontré solo y nos quedamos mirando y él tenía los ojos inyectados y me dice Torres pero gritado tú crees que hay señalando por la ventana tú crees que ahí arriba hay alguien yo le dije yo sí creo y por qué no me responde yo porque a Dios no se le habla así se ha atrevido a Dios no se le habla así es que hay que aprender cómo se le habla a Dios hermano tú no le hablas a Dios de cualquier manera porque tú eres vallenato no bájate de esa nube aprende cómo se le habla a Dios y verás que Dios te va a responder tienes que aprender si tú quieres ser adorador tienes que descubrirlo a él porque es que no es alabanza es adoración lo que tú quieres dar y la adoración depende del conocimiento que tú tengas de él lo que él es para ti el hombre estaba confundido y estaba a punto de perder la estabilidad de fe pero él sabía yo mejor me voy al culto se fue para el templo y se metió en el templo hasta que entrando en el santuario entendí hay un lugar hoy día no existe un santuario esto no es una iglesia esto no es un templo la iglesia sois vosotros y el templo sois vosotros esto es un lugar esto es un lugar donde nos reunimos con un techo para no que nos dé el sol ya esto no es sagrado ni es nada así que él entró a un santuario que existía pero hoy día no existe pero si existe para ti hay un lugar en Dios aleluya 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 hay un lugar en Dios que es tu santuario tú sabes donde es es lo que te quería decir ahorita yo sé lo que va a pasar en el culto yo me levanto tempranito a las 4 me levanto esta mañana y enseguida siento algo digo esto hoy Dios va a hacer algo ya sé porque ya lo conozco tú no sabes cuando vas a hablar en lenguas no te da la impresión que un poquito antes de hablar tú sientes algo si no obsérvate y verás tú sabes cuando te va a pasar uno lo siente es como un Alcacel el que viene para arriba uno ya está preparado que algo le va a pasar uno sabe ¿cierto? es una experiencia que tenemos así es como tenemos que conocer a Dios Dios va a hacer algo esta mañana o esta noche porque siento ese Alcacel el que está bulliendo ahí está está listo yo por eso aquí no me esfuerzo porque anoche lo aprendimos eso no es el predicador no importa que sea un predicador bomba o que esté apagado es igual el que tiene que estar prendido es el Señor porque Él es el que hace en vosotros así el querer como el hacer por su buena voluntad Dios es el que me mueve a mí Dios es el que te mueve a ti Dios es el que nos mueve a nosotros y aquí no hay más nada es Él el que merece todo el reconocimiento la gloria el honor la alabanza la adoración ser anunciado ser predicado ser servido Aleluya Oh Aleluya Oh Jesús hasta que entrando ahí comprendí el día que uno comprende hermano las cadenas se rompen porque conoceréis que y que tú quieres que se rompa las cadenas vamos a romper las cadenas con que lo vas a romper con que es un canto nada más conoceréis la verdad y la verdad os hará libres eso es lo que la Biblia dice hasta que entrando en el santuario comprendí que fue lo que comprendió porque la gente cree que comprendió su problema no comprendió su problema porque él estaba triste es porque veía que los impíos le iba bien económicamente y a él le iba mal y como dicen en la televisión que el que siembra y que recoge y algunos pentecostales también están atontados dice yo me porto bien voy a culto a la escuela dominical pago los diemos todo todo y nada que no me va bien y a este pícaro que es hasta maldice a Dios mira está gordo en esa época la gordura era belleza hoy día no pero en esa época está gordo se le saltan los ojos imagínense lo gordo que estaba casi que se los tumbaban con palitos ¿verdad? su lengua pasea a la tierra tenía bien larga y desea lo que quiere y yo que voy a culto nada y entró al santuario y ahí no comprendió por qué él no ganaba plata lo que comprendió es cómo iba a terminar el otro hasta que entrando en el santuario comprendí el fin de él de qué le sirve a un hombre si gana todo el mundo y pierde su alma o qué recompensa dar a un hombre por su alma y cuando se me aclaró todo yo dije no me gustan los toboganes será cuando está niño que le interesa eso de adulto yo no me subí pero él dice ya no mejor aprendí a quién tengo yo en los cielos fíjense hermano él lo que comprendió es que Dios era su porción Jehová es la herencia de mi copa Jehová es mi porción para siempre él es el don de mi vida aleluya aleluya a quién tengo yo en los cielos sino a ti y fuera de ti nada 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 deseo en la tierra deje eso allá el que todavía tiene su corazón pegado eso no conoce perdónenme no es un insulto estamos aquí aprendiendo a adorar a Dios si uno se queja que no le funciona pero es que esto no funciona por capricho esto funciona como Dios dice en tu presencia hay plenitud de gozo en tu presencia delicias a tu diestra por siempre por siempre y para siempre me gozo en tu presencia el gozo que tengo yo el diablo no me lo dio el gozo este está producido por un hecho no por una experiencia la gente busca experiencias hermanos eso hacen los drogadictos de todo el mundo la alegría no se consigue con experiencias porque la experiencia produce alegrías fortuitas y cortas la Biblia dice el gozo del impío es por un momento ¿por qué? porque el estímulo es momentáneo pero la alegría del Señor no es por un momento porque es que tú has entrado en su presencia en su presencia hay plenitud de gozo en tu presencia es ahí hay un lugar en la presencia de Dios donde hay alegría de la que no se quita por esas cosas de la vida cuando tú discutas conmigo calcula lo que vas a decir no es actancia es que a mí me ha pasado todo como los profetas viejos que para enseñar algo primero les pasaba a ellos no sé por qué ser así pero así ha sido conmigo por esas cosas de la vida no sé la gente de mí inventa historias y se las creen ellos solitos la inventan y se las creen y dicen no es que el hermano Álvaro es duro de corazón duro son y siente tú crees que habrá una persona que no sienta no existe todos sentimos pero como tengo esa fama no que el presidente vaya a los termos no que los niños condenados vaya a los termos no que bueno yo soy así pero sí siento y un día se me murió mi esposa y me quedé con cinco niñas la menor tenía cinco añitos y a los 30 días se murió mi hermana tenía dos esa era la segunda yo era el menor de los tres entonces tú me vas a decir a mí que yo no siento era mi esposa hija de cinco madre de cinco hijas que fue mi amiga desde que yo tenía cinco añitos éramos amigos toda la vida claro que me dolía y mi hermana pues imagínate mi hermana se murió se murió en una semana estaba bien y me fui para el Canadá al entierro entonces como yo soy fuerte e indolente que el corazón no me duele Álvaro entonces tú predicas el funeral de tu hermana lo que pasa es que nunca he podido decirle a Dios que no créanme no soy capaz que bueno también yo predico pero hermano era mi hermana y me paré ahí y vi el féretro de mi hermana siempre duro cierto pero en ese momento que yo miré el féretro la escritura subió a mi cabeza yo sé que mi Redentor vive y yo sé que se levantará del polvo y yo sé que le veré con estos ojos y aunque esta mi carne se deshaga con yo personalmente lo voy a ver y eso me cambió el corazón eso no son cosas que te pueden cambiar con palabritas o con experiencias de esas pasajeras no eso proviene de algo más profundo caminando con Dios se aprende mucho caminando con Dios se aprende mucho se aprende a adorarlo tengo cinco hijas todas nacieron contra pronóstico todas así que yo conozco a Dios yo sé lo que él hace la última estaba atravesada y placenta previa segundo mes tercer mes cuarto mes quinto mes sexto mes octavo me vine para Colombia la llevé a la doctora está atravesada y placenta previa mi esposa lloraba y me dice ahora ya oramos ya oramos y fuimos el día para programar la operación había que operarla porque atravesada y placenta previa salimos para allá entonces el doctor con ella la examinó y me parece que lo veo cuando venía quitándose los guantes me dice Torre yo no sé pero esa niña está perfecta van a ser bien diga gloria a Dios esa niña hoy día tiene 35 y se quedó embarazada estaba bien y un día me dice papi imagínate el séptimo mes y la niña se me torció placenta previa tú estabas atravesada de compresenta previa pero yo conozco uno que endereza a los torcidos vamos a orar este Dios lo conocemos me estaba riendo claro si es que Dios no quiere que me ponga la cara dura para hablar de él vea hermano Dios es tan Dios cuando yo me río que cuando me pongo serio él no cambia nada él es todo poderoso igual y estamos hablando en serio Dios es todo poderoso diga gloria a Jesús aleluya denle un aplauso al Señor que él se lo merece gloria a Cristo aleluya oh aleluya aleluya sí Jesús así que el argumento es quien es Dios para mí el argumento de la adoración es quien es Dios para mí él es la porción de mi herencia al pastor le cuesta mucho eso porque somos humanos y claro como humano usted sabe el mundo es el mundo pero los levitas y nosotros somos de ese estirpe no tenían herencia no tenían tierra a todos los israelitas le repartieron tierra menos a los levitas y entonces él dice Jehová es la porción mía ah hermano muy bonito él diez casas y yo Jehová y te parece poco eso es porque el que habla eso y no sabe lo que está diciendo aunque sea pastor no sabe lo que está diciendo y créame no sabe lo que está diciendo Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa él es mi herencia por siempre hermano vea le voy a contar una experiencia ellos saben por ser pastor y los he cantaleteado toda la vida están esperando que yo me muera para descansar porque me gusta que ahorren que manejen bien su su plata que guarden porque la vejez viene todo eso no somos personas humanas y ellos saben que eso es así no guarden no gasten no compren carros no sé qué yo soy cantaleteo entonces si yo cantaleteo por eso que cree usted que voy a hacer yo si no voy a ser ridículo entonces yo me puse a hacer mi ahorrito también porque si no ellos me dicen ajá predica pero no y antes que me lo digan yo me libre de eso entonces resulta que mi mamá tiene un terreno lo negociamos yo construí ahí mi casa con préstamo y tal pero la hice y entonces hice un apartamentico ahí al lado y otro y yo voy bien voy bien tengo mi ahorrito para la vejez vivía yo en Medellín y puse la televisión desastre en Barranquilla se vino abajo el barrio tal y ahí tenía mi casita se vino abajo todo en ese momento recordé que Jehová es mi herencia pero lo viví lo viví perdí todo pero al otro dijeron no fue arriba las casas de abajo no les pasó nada pero Dios creo que me dijo Álvaro aunque tengas tres casas yo soy tu futuro Aleluya así que ahorre pero no olvide que ningún ahorro va a responder por usted el único que va a responder por nosotros se llama el Señor Jesucristo Aleluya feliz de servirle a este Señor gracias Gracias por ver el video.